Estamos enfocados ahorita en la política de seguridad doméstica nuestra, sin embargo esta reunión ha servido para un intercambio de información, vamos a tener intercambio de inteligencia para golpear estas estructuras que trafican con personas. Se abordaron temas importantes en temas de migración y nos dieron el respaldo también de las acciones que estamos ejecutando en El Salvador respecto al combate frontal que estamos realizando a las pandillas. Información como tal válida que están migrando hacia Guatemala o Honduras no la tenemos, lo que sí estamos seguros es que estamos teniendo efectividad en nuestro plan control territorial. Nosotros de hecho somos el país que quizás tiene los mayores porcentajes en cuanto a la migración forzada. Crear las condiciones en el país, las condiciones de reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento a la prevención de la violencia, el tema también de la reinserción de los privados de libertad y por supuesto tener como gobierno un control en nuestro territorio.